¡Suscríbete al canal! 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 Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo El compañero de Eras El compañero de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de ti Que me ayudaré a mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Porque Señor, te llevaste Haz el amor de mi vida Haz el amor de mi vida Serrana mía ¡Ae, pa! ¡Ae! ¡Picale, picale! ¡Oye, Claudio! ¡Aa, pa! ¡Ene,тории! ¡Picale, picale! ¡Justice! Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar, a la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón, lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón, lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Lanzaba vuelo, era uranía, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de Toronto, una mañana, al saldo vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Tee, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena Se apareció en mi ventana, la toquí como tu amor No alzaba vuelo, era urania, me sentí su protector Ya era mía, todos los días cuidaba de ella Prodigando de mi amor, cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó, tenía dueño, tenía dueño ¡Ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo dormir tranquilo Y ves siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo dormir tranquilo Vives siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Y salto Villanueva, vuelto el sabor Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro, regresa pronto a mi vida Tu eres la más consentida, tu eres la más consentida Tu eres mi amor y mi todo Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Vamos arriba todos y aplaudiendo Puro de un cazón Duerme para empezar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca va a desahudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni que usarte al mundo Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Con ustedes Pepe Aguilla No es de tanto la verdad Que vivo en la melancolía A saber que no eres bien Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad Es cuestión de cobardía Lo que siento Gritaría Quiero ser que te ama Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni que usarte al mundo Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Es con él Y no a mi lado Y contigo Y sin ti Y es que tengo el corazón Equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Es con él Y no a mi lado Y contigo Y contigo Me sentí Pepe Aguilar Y Los Ángeles de Chile ¡Gracias! Necesito que me escuches Muchachita Consentida Necesito que me entiendas Que eres tú toda mi vida Que te quiero Que te adoro Que te extraño Que te añoro Hoy quiero cambiar Hoy quiero decirte Que te quiero de verdad Quiero platicar Quiero recordar Estas bellas cosas Que envidiaban los demás Hoy quiero escapar Hoy quiero faltar A esa gran promesa Que le hice a tus papás Te iba a esperar Te iba a respetar Ese era el cariño Que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Oye mi amor Hoy voy a cambiar Porque no aguanto más Así que hoy Todo contigo Necesito que me escuches Muchachita Consentida Necesito que me entiendas Que eres tú toda mi vida Que te quiero Que te adoro Que te extraño Que te añoro Hoy quiero cambiar Hoy quiero decirte Que te quiero de verdad Quiero platicar Quiero recordar Esas bellas cosas Que envidiaban los demás Hoy quiero escapar Hoy quiero faltar A esa era la promesa Que le hice a tus papás Te iba a esperar Te iba a respetar Ese gran cariño Que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Hoy quiero cambiar Solo por ti Hoy quiero cambiar Hoy quiero decirte Que te quiero de verdad Quiero platicar Quiero recordar Esas bellas cosas Que envidiaban los demás Hoy quiero escapar Hoy quiero faltar A esa era la promesa Que le hice a tus papás Que va a esperar Que iba a recetar Ese era el cariño Que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Y agua nueva Va a cambiar Para ti mami Que me daba sin parar O sea Seguido Que me daba sin parar Y agua nueva De una promesa Que me daba sin parar Aún recuerdo aquella noche tú temblabas pues llovía Me abracé, te hice mía, nuestro sueño se cumplía Con la más buena intención de cumplirte con mi amor Fui a tu casa, fue un error ¿Quién diría que tus padres nuestro amor no aceptarían? Sin pensar cuál fuera el daño que alejaron de mi vida Nunca olvido que llorando prometiste que algún día volverías Me fumé tres mil cigarros, mil botellas de esperanza Me tomé para esperarte con un nudo en la garganta Ya cambié diez calendarios esperando tu gelada Pero nada de ti nada No, lo nuestro no puede morirse, no El tiempo no me hará rendirme y mientras respire aquí te esperaré Loco No me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Loco Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Con sentimiento Muy pesado No, lo nuestro no puede morirse, no El tiempo no me hará rendirme y mientras respire aquí te esperaré Loco Loco No me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Loco Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás ¡Adiós! ¡Adiós! De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro, la chanquetera Fruto maduro, la callejera Negrita del manglar, hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa y se naida Baila mi cumbia, se naida, baila mi cumbia Baila mi cumbia, se naida, baila mi cumbia Por favor! Baila mi cumbia, se naida, baila mi cumbia, bilinga de mi cumbia, cumbia cumbia de maduro De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro, la chancletera, fruto maduro, la callejera Negrita del manglar, hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Ay Zenaida, baila mi cumbia Zenaida, baila mi cumbia Baila mi cumbia Zenaida, baila mi cumbia Rosendo Romero, esta es tu cumbia 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 Mangua y papaya Zenaida, mangua y papaya Y eso apagé Mangua y papaya Zenaida, mangua y papaya Lilo A la gente Y guayaba Wangua y papaya Zenaida, mangua y papaya Pumbia, 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 colombiana Ay, al sonar de tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va tratando tus amores En la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra, para muño y el caramba Con su pollera colorada, allá para acá De aquí para allá, polla negrita Con su pollera colorada Como gonda esa negra con su pollera colorada Con su pollera colorada Esa negrita se baila de aquí para allá De allá para acá, con su pollera colorada Con su pollera, su pollera colorada Con su pollera colorada Ahí, cuando recato soledad, es que estoy yo contento Porque con su movimiento, allá para acá Inspiración ella me da Inspiración ella me da Tiene sabor de canela Con rico sabor a pimienta Como esta, con su pollera colorada De allá para acá, con su pollera colorada De aquí para allá, de aquí para allá Oye negrita, con su pollera colorada De allá para acá, con su pollera colorada De allá para acá, de aquí para allá Oye negrita, con su pollera colorada Asturban, yo que a yo se la voy a llevar Con su pollera colorada Para que pueda, para que pueda, para que pueda Con su pollera colorada Como, como otra zareira mamá Con su pollera colorada De allá para acá Con su pollera colorada Soy en eco de tambores Cuando resuena la cumbia Soy en eco de tambores Cuando resuena la cumbia Alegría que con la bulla Alegría que con la bulla Alegra los corazones Bailen la cumbia Ya va a empezar Bailen la cumbia Ya va a empezar Bailen la cumbia Ya va a empezar Bailen la cumbia Bailen la cumbia Bailen la cumbia Bailen la cumbia Ya va a empezar Bailen la cumbia Ya va a empezar Bailen la cumbia Ya va a empezar Bailen la cumbia Bailen la cumbia Bailen la cumbia Bailen la cumbia Mira, está aquí un beso y la gozo Oye, este ritmo cadencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozar no soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tu renueve y se tira la sobrancura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Mueve tu cadera, mueve tu cadera, hueve tu cadera ¡Yepa! ¡Oye, oye! Mira, esta cumbia si la gozo, oye, este ritmo carencioso Mira, este baile es contagioso, oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, mueve tu remueve sin tirar la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, gira, gira, gira de locura ¡Bien de la cueva! ¡Vamos! ¡Las manos en el aire! ¡Américo! Sé que no significo nada en tu vida Y que no estoy en tu corazón ni pensamiento Pero estoy lleno de ilusiones Pero estoy lleno de ilusiones Quizá, quizá no seas para mí Quizá, quizá Tus labios nunca pueda besar Mientras estés sola En todos los abriles Te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños Te llevaré veinte rosas Al final y principios de año Te llevaré veinte rosas Y pondré una alfombra de pétalos de rosas A tus pies Dinazón Y una linda y hermosa princesita Como tú Para que el amor se mueva más grande Traigo contigo un corazón vendido Quizá, quizá No seas para mí Quizá, quizá Tus labios nunca pueda besar Mientras estés sola En todos los abrilas te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año te llevaré veinte rosas Necesitamos ruido ¡Arriba mi gente! ¡Los ángeles! ¡Azules! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma de tu caminar ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Y hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Cruzando ese mar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Porque yo bajaría el sol No me hundiría en el mar Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí Música Lo he intentado He probado Otras pocas Otros besos He fracasado Pues me siento De tu vida Yo tan preso Lo he intentado Y no he podido Pues tu recuerdo Sigue vivo Corazón Para olvidarme de ti Le he pedido Al eterno Que me ayude Intenté Y a olvidarte Y no pude Es inútil Porque tú eres Mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado Un cariño Diferente Y es en vano Porque vives En mi mente Y por ti Haré latir Mi corazón Para olvidarme de ti Le he pedido Le he pedido En mi mente En mi mente Y por ti Adelanir Mi corazón Mi corazón Él está Y lo he pedido Ni ti En mi mente Él está En mi mente Él está Y lo he pedido Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Unos turbitos de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un turbito de champán Un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad El rock El rock De Jairo Lozano Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Por estos dulces besos que no le quieres dar Un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Sabor Sabor Sé que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque tu riqueza te cejo Porque tu riqueza te cejo Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo tengo un bien cariño Y sabes una cosa mami Esa jaula de oro Es tu prisión Y no todo lo que brilla es oro Me dijeron que no estás contenta Que en la cara se te ve tristeza Esa jaula de oro es tu prisión No deja latir tu corazón Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo tengo un bien cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo tengo un bien cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo tengo un bien cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo tengo un bien cariño Y regresarás 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 Esto se llama Tiene espinas Debo ser Damas y caballeros Yanni Andemexica Licenciado Gustavo Uribe Vamos Y así toca Miguel Guzmán Juegue Juegue Yanni Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma la mencioné Más resultas como todo Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tú no salgas mi delirio Tú no salgas mi delirio Estaba de pensar Que un amor dolía tanto Y en mi espina se la rosa Y mi alma está llorando Bota, 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 bota Escuchen One, two, three, four Y en mi espina Y en mi espina Otra vez Y en mi espina Un primo Un primo Y esto para que lo gozcan En Colombia Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido O al juguete que he tenido Con el agua a la mesión No más resultas como todo Fue el error del llamado Se me escapa de las manos Tu rosario es mi delirio Lejos estaba defensa Cuanto tiempo he de llorar Lejos estaba defensa Tiene espinas de rosa Arriba Adrián Y los pulpí Ahí viene Es una para que lo goce Celia Tiene espinas de rosa Y daña No más resultas como todo No más resultas como todo No más resultas como todo El amor que no te ha gustado Con tu amor que te di, con tu amor que me diste Con tu amor que te di, con tu amor que me diste Y yo viví angustiado y muy desesperado Y yo viví angustiado y muy desesperado Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor y más nunca regresaste Con tu amor que con otro me engañaste Con tu amor sin vergüenza te la gasté ¡Colombia! ¡Qué limpa eres! Con tu amor que te vas Con tu amor que lo quise Con tu amor que te vas Con tu amor que lo quise No pude detenerte y menos obligarte Y así con tus caprichos mi vida marchitaste Con tu amor, fuiste mala me dejaste Con tu amor, embustera me engañaste Con tu amor, traicionera me dejaste Con tu amor, sin vergüenza te la gasté Con tu amor, que por otro me dejaste Con tu amor, fuiste mala me engañaste Con tu amor, que con otro me engañaste Con tu amor, sin vergüenza te la gasté Con tu amor, to tu amor, para otro me tengas Con tu amor, que por otro me engañaste Eni seré No quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz, mejor de ti O soy feliz estando contigo Un día bien más luego de olvidar Un día bien más luego de olvidar No sé si soy feliz, mejor de ti O soy feliz estando contigo ¿Quién es? Vienes y te vas ¿Quién es? Vienes y te vas ¿Quién es? Vienes y te vas Día nieve, luego me olvidás Día nieve, luego me olvidás No sé si soy feliz, mejor de mí O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Y en Medellín, Dora Mejía y Gonzalo Gómez ¿Por qué duele tanto verte así? Que tu sonrisa se acabó En tu mirada está el sufrir Tu sueño nunca se cumplió Si nunca fuiste para mí No sabes cuánto he de sufrir Por favor deja a ese hombre Él no te quiere, piénsalo No sufras más Dame una oportunidad Piénsalo bien De cada orgullo atrás Ven y verás No te arrepentirás Yo lucharé Para que no sufras más Música 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 Tambo, 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 tambo Hey, hey, hey Me duele tanto verte así, que tu sonrisa se acabó En tu mirada está el sufrir, tu sueño nunca se cumplió Si nunca fuiste para mí, no sabes cuánto es de sufrir Por favor deja ese hombre, él no te quiere, piénsalo No sufras más, dame una oportunidad Piénsalo bien, déjalo orgullo atrás Ven y verás, no te arrepentirás Yo lucharé para que no sufras más Carolina Martínez, en Pachuca Jairo y Pabriola En Pilla Hermosa ¡Pi, pi, pi! 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 Mira yo quisiera ya no verte llorar, yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor, pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños, solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar, perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar Tan como es el amor, pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños, solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar 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 Soñé otra vez contigo, que me querías como yo te quiero, como yo te quiero. Soñé otra vez contigo, y de nuevo me vuelvo a quedar con mi soledad. Soñé otra vez contigo, que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía. Soñé otra vez contigo, y de nuevo mi pobre corazón, vuelve a llorar. Porque al despertar, tú ya no estás, tú ya te has ido, porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mía. Porque al despertar, tú ya no estás, tú ya te has ido, como bolondrina que abandona el nido. Se vuelve humo, el amor que en sueños solo ha sido mío. Se vuelve humo, el amor que en sueños solo ha sido mío. Soñé otra vez contigo, que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía. Soñé otra vez contigo, y de nuevo mi pobre corazón, vuelve a llorar. Se vuelve humo, porque al despertar, tú ya no estás, tú ya te has ido, como bolondrina que abandona el nido. Se vuelve humo, el amor que en sueños solo ha sido mío. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida, así en su vida Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida, así en su vida Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor ¿Y quién sigue aquí? 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 ¿Cómo? ¿Cómo fui? Amor? Amor secreto ¿Y quién sigue aquí? Corazón? ¿Y quién sigue aquí? ¿Y quién sigue aquí? Amor secreto Amor secreto? Amor secreto 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 Y algún tonto me robó tu corazón, y me quedé aquí destilando amor, por mi piel bruta la pasión. Ya no esperaré, ni un minuto así te lo diré, como un ciego voy yo te seguiré, tú serás mi luz, no me perderé. No me quedaré, destilando amor y te lo daré. Soy el sueño que te envuelve, soy quien casi ya no duerme. Soy el resultado de lo que siento por ti, soy un corazón latiendo de manera diferente. Solo tú has podido hacerlo, despertaste una ilusión. Con ternura y fe yo me entregaré, si me das tu amor no te fallaré. No me quedaré, destilando amor te lo daré. Como un ciego voy yo te seguiré, tú serás mi luz, no me perderé. No me quedaré, destilando amor te lo daré. No me quedaré, destilando amor te lo daré.